Cámara, cámara, cámara lente. ¡Privié! Hoy para resguardarnos del frío que estuvo haciendo esta semana, vamos a relajarnos, responder unas preguntas que estuvieron haciendo durante la semana y por qué no tomarnos unos tragos que nunca viene mal para entrar en calor. Así que sin más demoras, vamos a pasar a la primera pregunta. Tengo acá machetito porque obviamente no me puedo acordar de todas sus preguntas. Así que la primera pregunta es de Mark Chrisley y él pregunta ¿Cuál es tu bebida favorita? Que casualmente nos viene muy bien para este video. Mi favorita favorita, el rambuy. Si no lo probaron, recomiendo que lo prueben. Muy rico, no vamos a estar tomando esto hoy porque es muy caro y muy fuerte. Así que lo vamos a dejar por otro día. Después también me gusta muchísimo, muchísimo el whisky. Tengo este que es muy canchero. Bueno, esto no es un review de bebidas alcohólicas, así que vamos a hacerlo más rápido. También soy muy fanática del Baileys, pero solo tengo esto, así que tampoco va a ser la bebida de elección de hoy. Y creo que la bebida de elección hoy va a ser finito porque hay que mantenerlo elegante, chicos. Así que vamos a ir con un vinito, ¿ok? Y no voy a tomar este porque este es para ocasiones especiales. El que a mí me gusta para tomar todos los días es Cuara porque tiene una etiqueta simpática y es rico y es accesible. Así que vamos para adelante con este. Voy a dejarlo respirar. Un, dos, tres, listo. Ok, entonces, la premisa de este video es que a cada pregunta voy a tomar un trago. Así que vamos a hacerle honores a la primera pregunta. Digamos que mi bebida favorita sería el vino. Así que, salud. Siguiente pregunta. La segunda pregunta es de Resolviste. No sé cómo se llama, pero es un usuario de YouTube. Y me pregunta, dice que se compró un 50 milímetros. Me está preguntando cuál es el siguiente lente que recomendaría para comprar y así sucesivamente. Yo, más que un 50 milímetros, recomendaría un 85 milímetros o el 35 de Sigma que estuve hablando en el video anterior. Pero el 85 iría mejor. O el 70-200 por la falta de distorsión. Así que esos son dos buenos lentes para retratos. Salud. Siguiente pregunta. Frank, muy vivo, no respetó mi pedido de una sola pregunta por persona. Hizo dos preguntas, así que vamos a intentar responder. Pregunta. Tu foto preferida desde que empezaste. Que hayas sacado vos, obviamente. Mi foto preferida es imposible elegir. Tengo muchas que me gustan mucho. La última, que es mi última foto favorita, fue la que saqué en el viñedo, en Italia. Porque me gusta muchísimo la composición y los colores. Y bueno, ni hablar del paisaje. Así que esa es una de mis favoritas últimamente. Después, esta otra de Yara. Por el ángulo y porque estoy muy orgullosa de cómo quedó la luz. Así que estoy muy contenta con esa foto. Después, esta última de esta chica que se llama Marianela. Que me gusta mucho porque fue la última foto de una producción. Y estoy contenta porque me atreví a buscar un ángulo nuevo que no era el que había buscado con las luces. Probé desde otro ángulo y la foto me encanta. Y de la misma producción está otra porque parece una pintura. Y me gusta mucho cuando las fotos trascienden fuera de la fotografía y se convierten en pinturas. Y la última foto que es mi favorita y siempre me gustó y ya tiene varios años y me sigue pareciendo mi favorita. Es esta foto con mi mejor amiga Nati. Que me encanta porque no solo es un autorretrato, sino que es uno de los autorretratos más divertidos que me saqué en mi vida. Y porque está mi mejor amiga y me parece muy importante que esté ella. Así que salud y voy a brindar por eso. Y la segunda pregunta de Frank fue ¿estudio o exterior? En mi opinión, exteriores siempre. Prefiero toda la vida sacar en exteriores. Me parece que me da fondos mucho más interesantes que lo que puedo lograr en un estudio. Que salud. Esto va a terminar bien. Siguiente pregunta. Martimaya Duciano. No sé quién es esta persona. Y dice Afortunadamente, tengo la suerte de decir que nunca se opusieron a mi elección de ser fotógrafa. Así que estoy muy contenta con eso. Siempre tuve la posibilidad de hacer lo que yo quisiera con mi vida. Y elegí ser fotógrafa y nunca se opusieron a ello. Así que muy agradecida por eso. Gracias y salud. Siguiente pregunta. Hernán pregunta. ¿Cuál es el sonido de aplaudir con una sola mano? Ok. Ok. Vamos a ver cómo hago esto. A ver. Con una sola mano. No. A ver. El sonido no sé cómo es. Pero que luce muy estúpido eso puedo asegurar. Así que gracias por hacerme hacer eso en cámara. Hernán. Salud. Siguiente pregunta. Nani pregunta. ¿Qué esquema de luces usaste para la foto? ¿Los repetís o buscás una apuesta en particular para cada escena? Bueno, la foto que ella pregunta es esta. Que es la que usé para invitarlos a todos a que me hagan estas preguntas tan divertidas. Para esa foto usé un beauty dish arriba, frente a mí. Y dos softbox a cada lado. Un poquito hacia atrás. Uno con un filtro amarillo. Y otro con un filtro verde. Y si uso el mismo esquema para cada foto, busco una iluminación especial para cada producción. Más que nada porque en cada producción quiero transmitir una cosa distinta. Y después cada producción tiene una locación distinta, una modelo distinta. Y hay que adecuar la luz a cada situación. Salud, Nani. Siguiente pregunta. Car pregunta desde Londres. Hola, Car. ¿Cuál es el fotógrafo o fotógrafa que más admiras? Y esa es, creo, una pregunta complicada para cualquier fotógrafo. Tengo una lista interminable de fotógrafos que admiro. Por ejemplo, Joe McNally. Me encanta porque la tina es súper clara con la luz. Annie Leibovitz por razones obvias. Porque es una genia. Y porque me encanta todos los tonos de su foto. La escenografía. Obviamente tiene mucho presupuesto. Pero digamos, Annie. Sally Mann por lo expresiva de sus fotos. Eugenio Recuenco y Tim Walker porque son súper creativos. Son unas producciones súper locas. Lori Bartley porque todas sus fotos parecen fotogramas de un film. Me parece increíble lograr eso con una foto. Richard Avedon porque, obvio, si te gusta la moda te gusta Richard Avedon. Steven Maizel. Ya entienden por dónde viene la mano. Es interminable la lista de fotógrafos que me gustan. Así que brindo por todos ellos. Salud. Siguiente pregunta. Fabián Néstor pregunta. Lupe, ¿usás flash de zapata para exteriores? Sí. Uso flashes de zapata para exteriores. Salud. Siguiente pregunta. Pero antes necesitamos... Fanny Ruiz pregunta. ¿Prefieres hacer fotos con luz natural o con flash? ¿Y por qué? Amo la luz natural pero uso flash y luz natural sin discriminar e incluso a veces las dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque las dos son buenas fuentes de luz. No sé, tienen distintas características pero las dos tienen sus pros y sus contras y una vez que uno las domina y las puede usar a su favor, no hay por qué dejar de usar una fuente luminosa sobre la otra. Así que las dos. Salud. Siguiente pregunta. Palitos chinos. Buen nombre. Pregunta. ¿Cuál es tu bebida alcohólica favorita? Ya respondimos a esa pregunta. Salud. Siguiente pregunta. Sabrina pregunta. ¿Me querés? Antes de la fotografía. ¿Tenías pensado estudiar otra cosa? Sí, claro que te quiero. Estás re linda. Sí. Antes de estudiar fotografía estaba segurísima de que iba a estudiar dirección de fotografía para cine y que iba a hacer películas y termine decidiendome por fotografía. Lo cual no quita que pueda en algún momento estudiar dirección de fotografía. Salud. Siguiente pregunta. Esteban Rodrigo Andrade. Pregunta. ¿Azúcar o educorante? Bueno, azúcar a menos que el educorante sea muy bueno. Si el educorante es medio berreta, tiene un gusto a metal y eso no está bueno. Así que azúcar. Salud. Yo tengo calor. Espacio de fotografía. Pregunta. ¿Qué cámara antigua te gustaría tener y qué fotógrafo quisieras conocer personalmente? Son dos preguntas. Bueno, la respuesta a la primera. Me gustaría tener una Hasselblad C porque es la única que me falta en mi colección. Así que cuando consiga poner mis manos sobre una de ellas, seré muy feliz. Así que salud por eso. Y la otra pregunta. ¿Qué fotógrafo quisieras conocer personalmente? Bueno, básicamente de la lista que mencioné antes a cualquiera de ellos. Pero creo que si tuviera que elegir, tal vez me gustaría conocer a Joe McNally. Porque por lo que veo en sus videos es re buena onda. Y además de saber un montón de fotografía, creo que debe tener re buenas historias. Así que me gustaría sentarme a tomar un café con él y charlar. Salud. Siguiente pregunta. Sec fotografía. No es una pregunta, pero tenía que opinar. Uy, qué mamúa, nos vamos a pegar. Salud. Brindo por eso. Siguiente pregunta. Alan. Qué vivo, hice una pregunta en tres partes. Preguntó. Primera pregunta. ¿Qué conviene usar para fotos de productos brillosos? Supongo que quiso decir brillantes. Para fotos de productos brillantes, basándome mi experiencia, sí o sí flashes. No usen luz continua y sí o sí reflectores blancos o negros para controlar los reflejos en el material que están fotografiando. Y que no se reflejen luces puntuales y que puedan tener buenas líneas en sus productos. Así que brindo por eso. Segunda parte. Macro. ¿Qué necesito para macro? Lentes macro. Después, dependiendo de lo que estén haciendo. No sé, hay mil variables. Hay que tomar. Ok. Ok. Y número tres. Muy generosa estoy siendo con voz, Alan. Arquitectura. Para arquitectura, lentes de Stealth Shift y a no quejarse por el precio. Alan, espero que responda a tu pregunta. Salud. Siguiente pregunta. María Milovich pregunta. En dos partes. Primero, ¿qué programa de edición usás y cuál recomendás como para empezar por hobby no profesional? Yo personalmente uso Photoshop y Lightroom. Y no recomiendo empezar con otra cosa que no sea Photoshop o Lightroom. Cometí ese error cuando empecé. Empecé con un programa que no estaba bueno. Y eventualmente terminás pasándote a Photoshop. Así que, ¿por qué no empezar directamente con Photoshop? Brindo por el Photoshop. Segundo. Cuando haces un bug, usás música de fondo para relajar a la modelo, para pasar la mejor voz. Normalmente le pregunto a la modelo qué música quiere escuchar. Si tengo algo por el estilo, escuchamos esa música para que se sienta cómoda. A menos que tenga mal gusto y no me guste la música que quiere escuchar. Entonces, diplomáticamente le comunico que no tengo esa música en mi iPod y terminamos escuchando algo que sí me guste a mí. La idea es que nos sintamos cómodas las dos. Generar un ambiente de trabajo cómodo. No me gusta sacar fotos escuchando reggaetón o cumbia. Así que si ese fuera el caso, lamentablemente no. Va a tener que ser la música que yo elijo. Brindo por eso. Salud. Siguiente pregunta. Gastón pregunta. Es una pregunta un poco larga. Cuando te iniciaste en la fotografía profesional, ¿hacías todo tipo de trabajos y te ofrecías para todo tipo de cosas? ¿O ya de entrada tenías como una meta al mercado al que abocarte y en tu portfolio solo había trabajos de esos tipos? O sea, explicándome mejor. Tu portfolio de recién iniciada ya era tendiendo a lo que haces hoy en día y dejabas de lado el poner otro tipo de laburos ¿O ponías lo mejor de todo lo que hacías? ¿Sobre si hago trabajos de todo tipo? Sí. Me encanta hacer trabajos de todo tipo porque me pareció importantísimo tener la experiencia más amplia posible en todo tipo de fotografía. Después, si muestro trabajos o no. Sí, yo muestro determinados trabajos que se acercan más a lo que me gusta hacer y creo que siempre dice eso. Más allá de que hago todo tipo de trabajos, prefiero mostrar específicamente lo que a mí me gusta hacer. Desde un principio siempre dice eso. Brindo por el éxito en la fotografía. Siguiente pregunta. Agus Oscona. Hola, Agus. Pregunta. ¿Encontraste gran diferencia entre fotografiar modelos italianos y modelos argentinos? Más allá del idioma, ninguna diferencia. Son mujeres igual que las que tenemos en Argentina. Aunque las argentinas somos más lindas. Brindo por las mujeres argentinas. Siguiente pregunta. David Little. Pregunta. Soy David de Quilmes. Tengo una Nikon 3200 y quiero subir de prestaciones. Siguiendo con Nikon. Recomendación tuya. D7100 o D600. Ya sé los cambios y diferencias entre estos equipos. Quiero tu punto de vista por la inversión de dinero. Ah. Soy muy paisajista. Ok. Mi consejo siempre va a ser comprar la mejor cámara que puedas pagar. Y en este caso, si bien la 7100 es una increíble cámara, con lo que me estás diciendo de que sos muy paisajista, recomendaría ir por la D600 porque como es full frame y eventualmente pones dinero en comprar buenos objetivos, los objetivos de mejor calidad van a ser para full frame. Entonces, si tenés la D600 vas a poder usar tus objetivos full frame gran angulares en gran angular. Si usas la D7100 te va a recortar un poquito el cuadro. Así que yo iría por la D600. Me parece una buena cámara, no te vas a arrepentir. Si podés estirarte un poquito la D600, compra la D600. Bueno, la D7000 es una muy buena cámara. Brindo por las buenas cámaras. Salud. Siguiente pregunta, Cristóbal López Gil. Pregunta, desde España, ¿puedes mostrarnos aquella foto tuya que mejor refleje la felicidad y explicarla? Perdón por ese acento de mierda. Es complicado porque mis fotos no suelen reflejar la felicidad usualmente. Intento que mis fotos sean más bellas que felices. No quiero ser redundante. La foto que a mí me pone más feliz cuando la veo es la foto que ya les mostré antes con mi mejor amiga porque vernos a las dos haciendo algo gracioso y divertido me pone feliz. Así que para mí esa es la felicidad, la amistad y estar con gente que uno quiere. Brindo por las amistades. Siguiente pregunta. Mientras sirvo de otra copa. Pregunta 22. Erwin pregunta, ¿cómo y dónde comprar lentes? Y si es en el extranjero. ¿Problemas con la aduana? Ok. ¿Dónde comprar lentes? En Adorama o VIH. Excelentes tiendas fotográficas para comprar lentes. ¿Problemas con la aduana? Sí, problemas. Ya sé que se cancelan una a la otra, pero el mejor lugar para comprar lentes sería alguna de estas dos tiendas de fotografía. El problema es que siendo argentinos no podemos importar estas cosas porque las políticas de importación de nuestro país son, digamos, no benefician al fotógrafo. Así que o te van a cobrar un impuesto monstruoso en la aduana o directamente se van a robar lo que sea que hayas comprado. Porque en la aduana son unos sinvergüenzas. Así que recomendaría no hacer eso. Perdón. Brindo por los sinvergüenzas de la aduana. Siguiente pregunta. Camila pregunta. Lupe, si tenés referencias del Canon Pancake, sería bueno escucharlas con alcohol de por medio. Bueno, tenemos el alcohol, pero lo que no tenemos son referencias de ese lente. La verdad no, no tengo referencias del Canon Pancake porque no conozco a nadie que lo tenga y nunca lo tuve en la mano. Pero hablando de panqueques, si alguien me invita un panqueque sería genial porque ya me agarró hambre. Así que brindo por los panqueques. Última pregunta. Toni pregunta. Hola Lupe, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué libro de fotografía o autores recomiendas? Como autores recomiendo fotógrafos y como fuente de información recomiendo YouTube. Toda la información yo la tomo de YouTube. Es una excelente fuente de información. ¿Qué puedo decir sobre YouTube y los libros de fotografía? YouTube es gratis. Los libros de fotografía son carísimos. No sé, yo iría por informarme por YouTube. Un montón de fotógrafos regalando conocimiento gratis en YouTube. Es siempre una buena opción para capacitarse. Yo personalmente recomiendo YouTube. Es el lugar donde voy cuando necesito aprender algo nuevo. Y bueno, eso sería la última pregunta. La verdad que gracias por hacer solo esa cantidad de preguntas y no más porque esto hubiera terminado muy pero muy mal. Muchas gracias por mirar. Espero que se hayan divertido mucho a costa mía. Los espero a la próxima. No se olviden de seguir haciendo preguntas como siempre porque de eso se nutre el programa. Mi nombre es Lupe y este es un programa en el cual hablamos de fotografía y cosas por el estilo. Si les gustó denle like. Si les gustó mucho suscríbanse al canal y van a recibir nuevos videos sobre fotografía. Creo que no voy a hacer esto nunca más. Fue muy divertido. La pasamos muy bien y brindo por la fotografía. Y espero sus preguntas para el próximo capítulo. Salud. Salud.